Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I gotta hear what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out, so not sexy mama Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar sobre la arena Para, 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 para mi arena Para, 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 para Tómame la mano que tú eres cosa buena Tómame la mano que tú eres cosa buena Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that hula hula Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Te quiere la mano para la mira, mira, mira Para ma, para ma, para mi arena Para no poner ventas, para para la tata Chonga, rachonga, rachonga Y ahora No soy una jena, no soy nada más, ven pa' acá, ven pa' acá y ahora